La pajarilla donde se tiró ahí en la orillita Sí, está alto por todo el lado David, esto es... no veo nada aquí No, 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 está bien, eso es diferente Está grabando Mantén la pantalónchita así Ahí, ahí Es verde David Fichín Ave María, mira, mira eso Qué preciosura Ave María Otra parte, que no se hace Pero para acá Las palomas vienen a saltarse ahí Y estos también, mira Sí, unas salas No, no, no Expo y ahora esta zona que se van a jaltar cuando yo le suelto eso ahí y nos vamos de aquí sacamos una pata lo que pasa es que ver a ver como se aborcan pero para acá y como es pequeña se aborcan mucho mera si hermano si tienes algo por ahí para echarle unos poquitos para cargar y vamos a ver con ella si si están espera espera mira para allá rápido vienen a a curarse mira vengan como mire para allá este es el tiempo de ella la vida esto es cría esto todavía no está grande eso es para la luna menguante mire para allá panchito como esto está vengan aprovechen mire para allá mire aquello que están en el agua hoy hay muchos hoy hay muchos mire para aquí mira los sábados mira mira hasta le iba a cachar en el aire cuando la tiré mira 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 la cachó viste eso estoy condenado toma no la cachaste bobo a ver quien la cacha mira la cachó aquel mira esto mira 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 oye tienen puntería coge esa jajaja quien más quien más dice yo tú quien más a tú 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 espérate no te no te estás quieta que me va a dar un juguetazo a mi mira oye que puntería mira aquí hay una venga venga mira 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 casi casi mira 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 guau se le fue para allá jejeje no se vayan a que coman que coman que coman ellos también en sí ya con eso Gracias.